Bueno Pedrito, solamente mi parte a Gustavo, su cuerpo técnico a todos los chicos, a todos los gallardos jugadores desearle de fondo en mi corazón, mandarle primero mi cariño y me aprecio les me agradecer mis oraciones para que el día de hoy se haga historia nunca se ha logrado un resultado positivo en Brasil estoy seguro que nuestro chico, este grupo de gladiadores hará o dará lugar a que cambie la historia con la bendición de Dios, por supuesto así que queridos muchachos, les mando mi cariño, me aprecio la fe, la confianza, cada vez crece más vamos a clasificar al mundial porque ustedes lo van a conseguir nadie más, solo ustedes y lógicamente con la bendición de Dios suerte muchachos que Dios los bendiga a ustedes y sus familias un abrazo a la distancia viva la selección del Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!